Yo sé que tú me quieres decir que la veloja aparece Yo siento que tú me quieres decir que la veloja parece Dice que atreve por esta cancha Airik Y tacar en todas partes Apecá nuestra carta Ahora cuando os 아버icios con un machín a su mano ahora que se escucha el alma no pudo ¿Por qué estas alas que yo me llenando? yo pudo para que no pudo yo para que estas alas que yo me llenando yo me llenando yo me llenando yo me llenando yo estas alas que yo me llenando 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 Mi padre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!